Una decena de planteles se incorpora al programa de escuelas de tiempo completo en Quintana Roo, con lo que ya se contabilizan 490 centros escolares de educación básica en beneficio de más de 48 mil alumnos, las cuales obtendrán los beneficios académicos y de mejora que el programa ofrece de manera paulatina. A partir del mes de agosto del presente año se han beneficiado a tres escuelas más de tiempo completo al servicio de alimentación, logrando con esto atender a 140 escuelas localizadas en zonas vulnerables de Quintana Roo. Con estas acciones se cumple la política educativa que impulsa al gobernador Carlos Joaquín de Brindar una educación integral de calidad inclusiva y de equidad para que todos los niños y niñas y jóvenes puedan seguir estudiando para un futuro con más y mejores oportunidades para vivir.